La periodista se refirió a una de las incógnitas más grandes de la heredera del trono, el documental Los Borbones, una familia real, ha venido a tambalear los cimientos de Zarzuela al revelar varios aspectos polémicos sobre la familia real. El equipo de productores y críticos cercanos a la corona que está detrás ha hecho lo propio para deslastrar varios secretos de la familia. Rosa Villacastín ha sido una de las que se ha referido a la última edición del audiovisual al mencionar las misteriosas vacaciones de la familia real, algo que la reina Leticia cuida con extremo cuidado y que es uno de los momentos que más incógnitas genera sobre la familia. Aquí ha dado la clave sobre la princesa Leonor. Para algunos, la hija del rey Felipe es una gran desconocida dentro de los pocos representantes de la casa real, ahora más que cursa estudios internacionales en Gales y que pasa la mayoría del tiempo fuera de España. Sus vacaciones son cortas, y la familia ha intentado mantenerlas en la más completa disc. La periodista hace referencia al misterio que ronda las vacaciones de los reyes de España y como han sabido manipular año tras año a la prensa para que no les pasen por el frente. Y luego les veías en Palma de Mallorca como niños, como adolescentes, moverse. Y Leticia es muy cuidadosa respecto al tema de las vacaciones. No sabemos si se van a Grecia o si se van a las Bahamas. No tenemos ni idea. En vacaciones es donde tú les ves moverse. Sabes cómo se mueven, pero de la princesa Leonor no sabemos nada, añade Rosa Villacastín. Otra de las que ha opinado sobre el último material del documental ha sido Ana Pastor, quien ha reconocido que Leonor es una gran desconocida e intencionadamente. Entiendo que es una decisión compartida de casa real, que seguro también a su padre le parece bien que tenga cierta protección, sostiene puesto que no es sólo una cuestión de Leticia, sino todo el hermetismo que se ha impuesto desde Farzuela sobre la futura heredera del trono. Esa escena que decía Rosa. Ojalá poder acercarse tanto. No habría dos periodistas, habría 200.000, y es una niña, no tiene todavía 18 años, comenta, al tiempo que se refiere al cumpleaños de la princesa Leonor en 2023 que coincide con el año electoral en España, el 31 de octubre de 2023, año electoral. Va a ser muy interesante. Está señalado en el calendario de Farzuela y de Moncloa bastante en rojo, expresó.